¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la familia, a toda la gente, a nuestros camarógrafos que están felices, nuestro operador, nuestro productor, todo el mundo está feliz porque cuando van a la selección el mundo se levanta, se despierta más feliz. Ya no hay tanto tráfico, no hay sicarios, no hay extorsionadores, no hay políticos corruptos. Bueno, ya que se hizo algo la selección, pero no hará falta que se haga algo la política, ¿no? Se ha hecho unos días de alegría que la política admite unas cuantas horas de alegría. Dijo un vago, nos invita a soñar. Nos invita a soñar. Bueno, la pregunta del día ahora en Facebook, atención, ¿cree que con el ritmo que juega Perú merece pasar a segunda ronda del Mundial? ¿Usted qué piensa o es muy prematuro? ¿Qué piensa usted que primero hay que enfrentar unos 10, 15 equipos más o ya estamos en la segunda fase del Mundial? Obviamente no hay que ilusionarse, pero definitivamente estamos a muy buen ritmo, Careca está con pies de plomos, obviamente siempre con la humildad de vida, pero yo creo que estamos por buena ruta. Bueno, y el hashtag es Perú a segunda ronda, ya acá ya estamos soñando. Ya estamos soñando. Bueno, creo que Perú anota probatoria estos partidos, increíble, ¿no? Jefferson Farfán está jugando, pero carajo, como... Bueno, Jefferson... ¿Cómo debió jugar a ese tiempo? Estaba jugando como cuando conoció a la Blanca de Chucuito. Sí, ve que tiene... Vemos, 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 vemos cómo se va para arriba, para abajo, cómo suda, cómo bota su sillado, su chicha es una cosa increíble. Jeffrey Farfán dio una asistencia, metió un gol, se perdió tres, es una cosa increíble. Jeffrey debería jugar solo contra... Bueno, pero ya eso... Desde que dejó a Yajaira, tiene más físico, ¿no? Bueno, ahí la prensa... Yajaira no tenía exprimidas. La prensa extranjera desde Arequipa hasta todos los países del mundo están hablando muy bien de la selección peruana, ¿qué te parece? Así es, es una cosa extraordinaria. Vamos a escuchar... La prensa internacional está pero halagando. Es más, si dice que Areca termina el Mundial, se lo llevan a Argentina. En Francia, el diario Leputé, ¿qué dijo el diario Leputé? Leputé, tremendo diario. Estoy diciendo que Perú, nosotros los franceses estamos temblando con esa armonía que tienen para jugar el fútbol, esa conexión, interconexión que tienen entre los 11 jugadores y tienen inclusive una banca impresionante. Perú está realmente para ser campeón mundial y para llevarse la Copa a casa. Pues también en España el diario Olé el Sobaqué, el Piqué. Pues que estamos arrepentidos de haber jugado con Argentina. Debimos haber puesto a Perú de jugar el amistoso porque Argentina fue un paseo. Yo creo que Perú está para hacer grandes cosas en el Mundial. Estamos temerosos. Nosotros desde Iniesta, dice que Cueva de su tamaño y que debe cosar igual que él. Joder. Si Perú pasara a octavos de final, de cuarto de final y enfrentara a España, ¿no sería mejor ustedes, amigos españoles, que pierdan por Wallcover ya? Porque Perú le va a ganar. Bueno, definitivamente, joder, joder. Perú está para más. Para más. Bueno, lo de Benavente sí da un poco de bronca, ¿no? Es que el muchacho entra ansioso. Entra más ansioso que yo. Jugó 30 minutos. Jugó 30 minutos. Es la verdad. La vez pasada jugó 26 minutos. Ahora le dieron 4 minutos más. No, es que 30 minutos, le pasa 20. Creo que ya hay un equipo y por eso no logra penetrar. No logra acoplar, calzar, calzar. A mí eso en Rita me ha dicho que dura hora y media. O sea, ¿para qué lo pone en media hora nomás? Bueno, la decisión de Gareca es o Polo o Benavente. Bueno, tendría que jugar a la 111. Pero tiene que ir Polo, si no va a jugar calatos. Tiene que jugar uno nomás. O sea, Benavente con Polo. Bueno, la forma como es que está jugando Perú es una muestra de cómo debe jugar Argentina. Así es. Una flexión, una lavada de cara le ha dado a San Paoli. Bueno, San Paoli se lava la cara más grande, pero se lava hacia atrás. San Paoli. ¿Cómo tocan los peruanos? Toca, toca, toca. Sin parís. Hacen el tiquitiqui, el tiquitaca. Yo creo que el tiquitiqui gol los espera allá en Chiclayo. Así es, parecen albañiles, hacen cualquier cantidad de parís. Lo que pasa es que Argentina es Messi. Ese es el problema, que todo gira alrededor de... Bueno, pero no puede haber una Messi dependencia. De Messi dependencia. En cambio, Perú me hace acordar al cienciano del Cusco. Ah, claro. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Si no era un grupo, un grupo humano en la que todos eran piezas fundamentales y no había estrellas, ni cuatro fantásticos, ni qué chocó. No, y es completo, es completo el cienciano porque tenía su burro y ahí está Víncula. Y eso, y eso que todavía en esta selección falta Pizarro. No jodas, Pizarro ya no es. Ya no es Pizarro. No es Pizarro. Pizarro no entra, pero ni en la banca. Quería saber si estabas atento. Pizarro fundó Lima y los políticos lo fundieron. Ya, ya, ya fue ya. Lo cierto es que Advíncula realmente ha hecho unas jugadas espectaculares contra Islandia. El capitán Morcilla, yo creo que... ¿Y Advíncula o Corzo? Advíncula o Corzo. ¿Qué dice? Estamos entre Morcilla y Huérfanos. Y Corzo también, Corzo también juega bien. Oye, oye, qué bien está jugando la Santa María con Ramos. No, Santa María este venga. Bueno, Santa María juega con San Martincito, hay una defensa. Hay dos santos, San Martincito, Ramos con Santa María. Y la verdad que ayer fue una fiesta en el... ¿En qué estadio? Red Bull Arena, Red Bull. Aunque tú tomas el disol. Desde ayer se ha vuelto el estadio Chela, Chela. Sí, Chela, bajó a Chela. Chela Arena parecía Matute, se vendía Rachi afuera. Así es. Se vendía Rachi, se vendía Anticucho, se vendía todo. Bueno, el estadio estaba capacitado para 18.000, no lo habían habilitado para 18.000. Chiquito, chiquito. Pero hubo 25.000 porque 7.000 entradas fueron falsificadas por buenos, grandes imitadores que hay en... Peruanos, ¿no? Peruanos, peruanos. No falta, no falta. Invitadores sobran en el Perú, definitivamente. La narración. Estamos de suerte. La narración es después. Bueno, definitivamente. Narración. En la mental del fútbol, en la mental. Pero, o Gareca. Es una... Ah, la PD7, carajo, ¿qué? Gareca o la narración. Fútbol, 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 fútbol. Ahí están, señoras y señores. En Rusia me ha dicho un tal. ¡Vafang! ¡Vafang! ¡Los, ustedes van a ver! ¡Vafang! ¡Pulgar! ¡Pulgar! ¡Pulgar, cuidad! ¡Pulgar, cuidad! ¡Purugo! ¡Purusko! 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 Si no dice perusko, no es ruso. Por favor. ¡Purusko! Perdón, ruso es el hendín. ¡Pulgoski, Pulgoski, Goloski! ¡Goloski! Muchas gracias. Mi hermano es Goloski. Le digo eso porque no tengo hermana. Amigos de... ...del Real Bull Arena en Nueva Jersey. ¡Pulgar, Vargas! Es uno de los 50 estados que junto con Washington DC forman parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Su capital es Trenton y su ciudad más poblada es Newark. Está ubicada en la región noroeste del país. División Atlántico Medio limitando al norte con el estado de Nueva York. Al este con el océano Atlántico. El suroeste con la bahía de Denarguir. Y el partido va a 15 minutos. Que lo separa de Denarguir. Y al oeste con el río Denarguir. Que lo separa Pensilvania con 22.588.000 kilómetros cuadrados. Es el cuarto estado menos extenso. Por supuesto. Ya entró Benavente ya. Cuidado que se viene el conjunto peruano. Ahí la toca. Cuidado viene para el tiro libre a favor de Perú. Viene Miguel Trauco. Miguel Trauco aparece por ahí. ¡Gol peruano! ¡Acéptalo Disneylandia! ¡Gol! ¡Acéptalo Disneylandia! Renato Tapia fue más. El capitán del futuro nos permite cantar esa palabra bendita. Nos permite cantar esa palabra bendita. Llamada a sueldo. ¡Gol peruano! ¡Acéptalo! ¡Acéptalo Stephanie! ¡Estoy enamorado de ti! La jugada bien, gracias Toño. Gracias por darme el pase Toño. Definitivamente una jugada que como se había... Comenta en América Televisión Erick Osores. Por fin, por fin se fue Gonzalo Núñez. Gracias Toño. Bueno, sí, una jugada muy linda, muy limpia. Salieron bien el equipo, pero salió bien de atrás. Ese eric es medio marica, que papá. Así soy, así soy pro. Soy pro, soy el príncipe y así me gusta hablar. Bueno, limpia la jugada, me pareció bien excelente. No hubo manera de cortar ese juego fluido de Perú. Bien Perú por los ataques. Muchas gracias Erick Osores. No te pierdas este lunes a las 6 y 30. Los animales más guapos. Esto es guerra en América. No se pierda, no se pierda el reencuentro de los pitufos. Señores, señores, les pueden narrar grandes partidos. Lo cierto es que no es importante ser alto, sino grande. Ahí está Renato Tapia en un centro con pelota parada. Saltó más que esos grandes... Cuidado que se viene Islandia, se viene Disneylandia. Islandia, ahí está el tiro libre para Islandia. Vamos, cuidado, no vale parpadear, no vale parpadear. Cuidado, llaman un oculista, llaman un ophthalmólogo. No vale parpadear, viene Skulason. Skulason, gol. Skulason, Skulason, el jugador que le gusta Jaime Yerbe. ¿Quién es Skulason? Skulason es uno de Islandia. La tocó Skulason con Pingans hoy Tubas hoy. Bueno, en líneas generales, le ganamos a Skulason, a Fergunson, a Estafa, y a Pokémon, a todos. Gol, y este martes no te pierdas. Ojitos hechiceros. Ojitos hechiceros, no te pierdas. Ahí está con la... No te pierdas, Quique Suero, no te pierdas. No te pierdas, por favor, por favor. Anda por la mano de la chola, por favor. Vamos con la conferencia de prensa del argentino-peruano Ricardo Gareca. Así es, señores, señores. Estamos con Ricardo Gareca en este momento, que va a dar sus palabras. Me imagino siempre humilde, siempre respetuosa, siempre calmada, siempre un hombre parsimonioso. Ponderado, ponderado. Ponderado, ahí está. Vamos a hablar con nada más ni nada menos. Se parece a mí, el abuelito. Adelante las palabras con el cadáver de Chile Chárez. Bueno, muchísimas gracias. Asistimos a un juego que como se había plasmado en la pizarra, nosotros ya teníamos esta idea de juego. Sabíamos que los vikingos iban a salir a tirar pelotazos como si fuera fútbol mano. Entonces, teníamos que poner la pelota abajo. Le dijimos... Pisarla, pisarla. Le dijimos a... ¿Estamos en directo para descubriendo la conferencia de prensa del gimán? Le dijimos a Víncula, mandate por el ala derecha, corre, siempre por ahí vas a matar. Y se hizo lo que tenía que hacer. A Víncula con el ala mata, ¿no? Y luego encontramos en Ruidía siempre la sorpresa, ¿no? Perdón, ¿usted no es hermano potativo de la Pepa Badrinsaeri? No, 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 nada que ver. Bueno, bueno, realmente, ¿qué equipo fue más difícil enfrentar? ¿Islandia o el equipo de Croacia? Bueno, creo que es una pregunta que le tendrían que hacer a los islandeses y a los croatas, porque el equipo más difícil para ellos sido Perú. De hecho, que se han sorprendido, pensaban que estaban con el Cóndor Mendoza, que estaban con Pablo Cegarra, estaban con Gualdir, no. Acá estaban con un equipo renovado, con un equipo que piensa en unión de grupo, y eso es lo que ha merecido sus frutos. Y hoy día, ya les he dicho que tienen la disponibilidad, le hemos dado los celulares para que llamen a alguien que quieran calentar, porque acá ha habido un frío de los carajos. Ha habido menos tres grados aquí en esta ciudad, hacía mucho frío. Profesor, ¿qué tal? Le saluda Jesús, el tanque Arias. ¡Oye! 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 ¡Mujer, esposa, no me sirves arroz! ¡No me sirves arroz solo! ¡Claro, claro! ¡El cincel gordito! Profesor, ya tiene la lista de 23. Ahora sí, por fin ya, todavía no tiene la lista. Falta jugar con Escocia y con Suecia. Bueno, con Escocia jugamos. ¡Oye! ¡Oye! ¡No, pues, hermano! ¡Estaba solo! ¡Déjame hablar! ¡A ti no te voy a decir nada! ¡Traga nomás! Ya, déjame, no nos están enfermos. Bueno, ¿está dar la lista o no la lista ya después de estos 12 partidos contra Croacia e Islandia de los 23 jugadores que van a jugar en Rusia 2018, mi querida abuelita de Susan León? Bueno, la lista al estilo Vizcarra le voy a dar de a poquitos, de pasito, de a uno. Ya como ya reemplazó al ministro de Transporte, vamos a dar la lista de pasito. ¿De pasito? 12 de pasito. Pero, por el momento, tengo en mi, a los Fonsi, y tengo a, tengo a mi, a más o menos, ya en mi mente, tengo a 11. A 11, me faltan 12. Me faltan 12. Lo que sí quisiera decirle es que, por favor, dejen de llamarme a cada rato, si va o no va, este tal o cual jugador. Y eso depende de mí. Nada, aquí no interviene ni el ciego Ulita, ni mamá, ni digo, ni... ¡Eh, profesor! ¡Eh, profesor, le saluda! Le saluda a Juan Carlos Sorderique, la verdad que estoy extasiado. Extasiado, ¿sabes? Una preguntita, profesor. Antes de la pregunta de prensa, quiero preguntarle, ¿usted sabe dónde está la casa de Jackie Chan? ¿Dónde? ¡Allá! Ok, 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 ok. Este, la pregunta es, profesor, ¿usted sabe qué hacen las hormigas después de salir del jardín? Del jardín. Del jardín, ¿qué hacen? Sí, ¿qué hacen? Van al kinder king. Hace el nido. Ok, ok, ya, otra, este, profesor, la pregunta es, este, Benavente va a estar en la convocatoria. Y bueno, va a estar, todos los que han estado acá, yo lamento que no haya jugado Ciucho. Porque cada vez que quería poner Ciucho en el Twitter me reventaban y me bloqueaban como 5.000. Así es. Pero, ¿de verdad, qué piensas, de verdad, en estos 30 minutos que ha jugado? No, dejen de decir cosas que le están haciendo la camita, que es un grupo homogéneo, es un grupo que está, que se forma muy bueno, son todos muchachos, que se quieren, se estiman, acá no hay ni una camita. Un grupo muy unido, ¿no? Un grupo muy unido, más unidos que los hermanos de Aypen, más hermanos, más unidos que los 5 de oro. Todos jugando para todo, mi querido Choclo con cejas, estamos acá conversando con Ricardo Careca, un ídolo realmente, como... Puyo el viejo, Puyo el viejo. Puyo el viejo, Puyo el viejo. Ahí está, señoras y señores. Pausa, acabo de comenzar recién el programa. La pausa, parece que acabo de comenzar el programa. Bueno, pero no antes decirles a todos ustedes, ¿te imaginas tener los mejores diseños bravazos de tus personajes? Sí, 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 sí. Y sus héroes favoritos. Claro que sí, Mojala, la Mujer Maravilla, Peppa Pig, Van Damme, Dakar, Disney Comic y mucho más. Son los exclusivos diseños que te traen Cuadernos Universal, hojas gruesas, como a ti te gusta, con la cantidad exacta y a un precio insuperable. Cuadernos Universal, porque lo bueno no tiene por qué ser caro. Pausa, regresamos. Ya regresamos con... Los exitosos de Nubor. Con Fernando... Continuamos con... Los exitosos de Nubor. Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. Continuamos con los exitosos de Nubor. Ya hay reacciones acerca de la designación del nuevo presidente del Consejo de Ministros de la PCM. Y espero que sea de la PCM, porque... Que sea de la PTM. Con el anterior presidente, que rápido se nos fue, menos mal que no ha habido elecciones. Dicen que este presidente salió por una suerte del destino, porque si fuera por elegir, por elecciones, siempre elegimos mal. Más que elecciones debe haber elecciones, porque el Perú se tiene que parar como sea. Efectivamente, bueno, menos mal. Y la verdad, y la verdad, ¿no? Bueno, menos mal que estamos con el nuevo presidente Martín Vizcarra, que ya eligió al ministro de Transporte y Comunicaciones y al nuevo presidente de la PCM, César Villanueva. Y vamos a conversar en estos momentos... Con las reacciones dentro del legislativo, porque hay muchas reacciones acerca de esta. Hay algunos que están en contra, porque dicen que este fue el que promovió la vacancia, mi querido... Y a propósito de eso, también se está hablando que absorba un ministerio. Es decir, que el ministerio de Educación, por ejemplo, absorbe el ministerio de Cultura. No, perdón, pero eso también es un tema de gasto. Es decir, tener ministerio también es despilfarro de dinero, hay burocracia, hay gestiones inapropiadas. Y tú con el otro columnista, y haces una sola columna, en vez de estar haciendo dos. Bueno, gracias por haberme leído, pero lo cierto es que los ministerios... Hay muchos ministerios. El Ministerio de Economía y Finanza tiene que tener mi CETUR, el otro ministerio del... Ah, mucha burrocracia, ¿no? ...de transporte, porque mucho, 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 este, ¿cómo se llama? Ministro de Ambiente, ministro de... Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Ministro de Asuntos en Importancia. ¿Cuántos ministerios hay en el Perú? Nunca se hizo el ministro de la Juventud, nunca se hizo. El que iba a ser el ministro de la Juventud se volvió viejo. Ministro del Arte, debe haber, ministro del Arte. Porque entre tu arte y mi arte, más me gusta mi arte. Más me gusta mi arte, claro, claro. Bueno, vamos a hablar con el presidente Martín Chicharra, que ya eligió a César Villanueva como nuevo presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Vamos a hablar con mi amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo está Martín? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Me imagino que usted, una de las cosas que ha dicho siempre es, una de las cosas prioritarias es acabar con la corrupción, mi querido Martín. Y como bueno, San Martincito va a perseguir perro, pericote y gato. Bueno, primero quiero agradecer a la revista Careta que me ha sacado como Martincito, aquí con perro, pericote y gato, con la escoba para barrer la corrupción. Pero no soy ni del Frente Independiente Moralizador, ni tampoco soy una rata. Pero no hay uno que nos va a hacer el gran milagro para levantar el país. Sí, pero bajó. Ahora, ¿por qué elegir a César Villanueva? El milagro, el milagro. El milagro, creo que el milagro es una semana donde todos tenemos que darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos algo mal, tenemos que reflexionar y recapacitar. Nosotros ahora estamos recién recomponiéndonos, tenemos un sacudón. Pero los que han hecho el mal son los del gobierno, el pueblo no tiene nada que ver. Bueno, los pueblos también, por haber elegido a gente que no, pues. Entonces, así mataron a Jesús, sacaron a Barrabás. Un ratito que me tengo que teletransportar porque tengo que ir a un colegio que se nos está cayendo allá en el norte. De verdad, usted está, tipo, logramos. Ah, llegué a Huancayo. Bueno, acá me encuentro en Huancayo para ver algunos libros que no han llegado. Porque si no llegan libros al Melitón Carvajal, que es acá en Lima, en el Paseo de la República, peor van a ser allá en el centro del país, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Queremos solucionar esto y para eso voy a tratar. A un ratito que me voy al hospital Rebagliati. Rebagliati. Estoy aquí en el hospital Rebagliati porque hay gente que se está muriendo cuando estaba viva, ¿no? Entonces, y... Oye, caramba, pero ustedes son presidentes. Atribuyo la tecnología, ¿no? Usted, usted, usted es maravilloso, es flash. Estoy, estoy, un ratito que me voy ahorita para el norte para ver el tema de la reconstrucción. Voy a Piura. A ver, a ver. Piura, nada. Bueno, estoy aquí en Piura. Pero ese efecto es de Jimán. No se ha hecho nada. En estos momentos estoy en todo lugar. De Goku, de bien infantil. Pero programando para 10 años la reconstrucción, un huevo de tiempo, no puede ser. Sí, no. Un ratito voy a teletransportar, pero esta vez al baño. A ver. Muchas gracias. Aquí no presto declaraciones. Hay silencio. Bueno, Yoni Lescano opinó acerca de esta designación. ¿Cómo está, congresista Yoni? Muy buenas, muy buenas. Usted ha mostrado cierta suspicacia hacia la elección. En esta invitación voy a meter a Vizcar. Este, me fastidiano. ¿Qué opina? ¿Por qué le dice esa cierta suspicacia? Ahí ese escozor, esa inquietud. ¿Qué le merece la designación? Lo que pasa es que este señor Villanueva es el que promovió la vacancia. Entonces nosotros también tenemos que ver, ahí había un juego. De repente por ahí el señor... ¿Usted cree que no cuenta con los créditos necesarios como para ser presidente del... ¡De la PCM! De la PCM. Bueno, no sé, no sé, no sé, el señor Vizcarra, el día de su juramentación, dijo que iba a nombrar un gabinete nuevo. Pero Villanueva ya sabe en el gobierno. No, Villanueva era parte de... Ah, no estoy hablando en Melcochita, me equivoqué. Bueno, entonces nosotros creo que... Bueno, vamos a darle el voto de confianza para que este premier haga las cosas bien. Pero la verdad, el señor Villanueva es promoción, pues es un presidente regional. Pero usted ha dicho que es un hombre ponderado, sereno, calmado. Es una persona que tiene experiencia a nivel nacional, regional, es un hombre, ¿no? Claro, muy respetado, o sea, tiene experiencia. Bueno, parece ser un premio por conseguir la vacancia, ¿no? Bueno, si querríamos... Parece un premio por conseguir la vacancia, ¿no? Porque el señor es el que promovió la vacancia y le están dando el primerato. Bueno, si querríamos... Hay suspicaces que... Si querríamos un político honesto, señor Ioni Lescano, tendríamos que ir a la maternidad de Lima a ver quién nace. No, solamente tiene... ¿Estás hablando con uno de ellos? No. Bueno, bueno, pero... A usted también el doctor Inbecerri lo fregó por un... Estaba más cantado que las canciones de Papilón. Hay que decir las cosas como son. Vamos a conversar con el congresista Guido Lombardi, que está saliendo del Palacio de Gobierno. Aló, muy buenas, sí, estoy hablando. Primero estaba entrevistando y ahora sí estoy entrevistado. Congresista, ¿qué ha venido a hacer al Palacio de Gobierno? ¿Lo han llamado? No se le ve bien, está morado. No, todavía. ¿Qué ha venido a hacer? Bueno, bueno, estoy acá haciendo declaraciones, obviamente, como vocero de BBK, lamentablemente, pero ya más como congresista de la República. No, que raro, usted un ministerio, de repente, el ministerio... Bueno, estoy llano, yo tengo la experiencia, no solo como un gran comunicador que merece todo el respeto de mí. Ay, ay, señora, señora, ¿qué pasa, señora, señora? Señora, señora, ¿qué pasa, oiga, señora? ¿Cuánto gana usted, cuánto gana usted? Ah, yo gano un montón de plata, un huevo de plata. ¡Toma! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señora, ¿por qué le... ¡Ay, señora! ¿Por qué le pega, señora, por qué le pega? Porque se parece a mi marido, que me engañó. Porque me ha pegado cada vuelta, señora. Ya se fue, ya se fue, ya se fue, seguimos hablando con usted. Pero ahora, ¿quién me gusta? Seguimos hablando. Esto no va a quedar así, esto se va a poner morado, lluvia de cachetadas. ¿Qué opinión le merece el nuevo ministro de Transporte y Comunicación? Bueno, me parece una persona serena, ponderada, una persona que tiene mucha... ¡Au! ¡Au! ¡Ay, señora, señora, señora! ¿Qué quiere, señora, señora? ¿Qué quiere? ¡Au! ¡Au! ¡Señora, ¿qué quiere, qué quiere? ¡Señora, Ana, no me pere! ¡Señora, ¿qué quiere, qué quiere, qué quiere? ¿Qué le quiere preguntar? ¿Qué le quiere preguntar? ¿Eh, cuánto ganas? Yo gano 100 mil dólares. ¡Toma! También no le puede estar diciendo a una persona que gana lo que gana. Bueno, pero ya qué voy a hacer, ya me fui de muela, caramba, con esto. ¿Es la primera vez que le pase esto? Es la primera vez, la verdad, yo soy una persona, pero yo soy un lord. Pero en Semana Santa, Jesús dijo, si te golpean una mejilla, entrega la otra. Sí, pues ya me doy la doya, ahora que tengo que... ¡Eh, eh, señora, señora, señora! ¡Toma! ¡Señora, no! ¡Señora, señora, qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué quiere. ¿Cuántos carros tienes? Bueno, tengo que un Jaguar, tengo un Mercedes y un BMW. ¡Entonces, toma! ¡Odia a los millonarios esta basura! ¡Te voy a agarrar, vas a verte! No, pero ya, tranquilo. ¿Qué le dice también cuántos carros tiene? Bueno, pues, tengo un motor show en mi casa. ¿Qué voy a hacer porque tengo tantos años de congresista y comunicador? Tengo derecho a ganar mi plata bien ganada con el sudor de mi frente. Bueno, bueno, este, congresista, con respecto a la designación de César Villanueva al presidente del Consejo de Ministros, ¿qué opinión le merece? Bueno, me parece una persona... ¡Ey, señora, 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 señora! Un ratito, un ratito, que le quiere comentar algo. Le quiere preguntar algo. Quiero preguntar, ¿cuántas canas tiene? Bueno, canas, yo no tengo ninguna cana, no he ido preso nunca, pero... ¡Su cabello está blanco! Me habla del pelo, bueno, la verdad que toda la cabeza la tengo cana. Un millón de canas. ¡Toma! ¡Ay, caramba, caramba! No me dolió, no me dolió, jojolete, no me dolió, jojolete. ¡Ay, señora, señora, señora! ¿Qué quiere preguntar? ¿Quién me va a preguntar? ¿Qué le va a preguntar? ¿Quiere preguntarle qué programa escuchas a las seis de la tarde? A las seis de la tarde escucho Los Exitosos del Humor. ¡Ah, está bien! Ahora sí, ahora sí. ¡Aplauso, aplauso, bravo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! Aló, aló, buenas noches. Así es, amables televidentes le hacen a César Chaterman. Ya no puede dar ruido porque está recontra en el hospital interno. Estamos hablando en estos momentos con Jorge del Monguillo. En esos momentos que también nos va a dar sus reacciones sobre el nombramiento de César Villanueva. Bueno, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo ves el tema de la elección de Villanueva? Bueno, se lo he dado yo prácticamente a él porque a mí me estaban llamando, me estaban boceando. Y se han boceado entre tu persona, entre Antero Flores y entre Villanueva. Bueno, pero yo creo que no necesitamos hacer este canje, ¿no? Porque eso se va a ver mal. Nosotros no queremos que luego se prende para suspicacia de que los sapristas estamos aprovechando este momento de vacío para obtener. Eso ya tenemos que borrar ese criterio, ese concepto que tengo respecto a nosotros que siempre estamos, donde hay un aprovechamiento de trabajo. Y eso solamente lo hacemos cuando somos gobierno. Pero mientras no seamos gobierno, no podemos hacer. Así que yo le he dicho que no quiero este puesto, así que se lo dejo. Jorge, pero tú estabas boceado para el primer ato. Sí, estabas boceado para el primer ato igual que Gato Gordo. Bueno, pero yo le he dicho que no, no puedo. Así es que le dejo a él todos los mejores deseos de la suerte. Para mí es un hombre intachable, tiene criterios políticos y experiencias. ¿De quién hablas? De Alan. De Alan, no, no, pues de Alan no. Que también ha hecho declaraciones y ha salido de la fiscalía otra vez limpio, de polvo y paja. Siempre sale con la suya, ¿no? Le deseo suerte, le deseo, y ojalá que no más mantenga las puertas abiertas. Porque cuando son ya presidentes del Consejo de Ministros, cierran la puerta. Aparte que se apellida Villanueva, como Armando Villanueva, no le trae recuerdos. No, porque también. Esperamos que haga buen trabajo porque el grupo parlamentario de la mayoría es fujimorista, que no se deje atrapar por esto chino, ¿no? Por los naranjas. ¿Va a haber apoyo de Islapra para el premiérato o no? Bueno, ya tenemos un consenso porque de hecho que ahora ya me amisté con Mulder, pues, ¿no? Ya no, ya no. Ahora son amigos. Ya andamos, ya los saco a pasear. Ya se ha amistado con los dos flacos, con los dos flacos. Ya comparten el queso. Sí, comparten. Bueno, ya, estamos, estamos, estamos en amiguis. Estamos en amiguis. Ah, qué bueno, pero qué bueno. En picky friends. Claro, porque usted ya votó por la vacancia y me vieron que con Luciana León también ya han hecho la misma amistad. Pues, oye, qué guapa está Luciana. Así es. Ah, me voy porque viene la señora, cuidado, señora, señora. Hola, señora. Señora. ¿Cuánto ganas tú? Bueno, yo he ganado en el gobierno prista. Toma. Ah, ah, o sea que la señora está pegando a todo. Apareció la vengadora del pueblo peruano pegale a los congresistas. Por favor, que no me la presenten nunca más. Yo pensaba que era Patricia del Río la que... Se ha sacado tres muelas sin amistez, si a Dios mío. Se la ha metido, pero ¿cómo va a responder de una manera mucho? Es decir, él pensaba que era una broma, ¿no? Eso también habla de la salud mental de los pueblos. Bueno, Guido ha dicho que hay que preocuparse por la salud mental del pueblo, ¿no? Bueno, desde que hay elecciones, estamos así. Bueno, pero Nicolás, si tú te vas a un hospital, las enfermedades regulares no se atienden, tú te imaginas las enfermedades que no se ven, ¿cuánto inestable hay en la calle? Acabo de llegar a un hospital, acabo de llegar a un hospital. ¿Qué tal, Martín? Bueno, justo escuché que hay problemas en los hospitales y acabo de llegar a este hospital. ¿Ha visitado hospitales? ¿Ha visitado colegios? ¿Ahora te ha ido a ver la reconstrucción del norte? Tú has dicho que en el norte no se ha hecho nada. Un ratito, voy para el norte. ¿Voy a mandar una comida a mi mamá? ¿Me puede traer un gingón? Ya, ¿cómo no? Bueno, acabo de estar en el norte y de hecho que hay todavía... ...hay que hacer canales, hay que hacer bloques para soportar cualquier embate de la naturaleza. ¿Vas a hacer canales en el norte? ¿Canal qué? ¿Canal qué? No, canales para presentar un piloto. Para el regadío, para... Ah, ya, yo creo un canal para nosotros, estamos haciendo un piloto para un programa de televisión. Bueno, no, en el momento más indicado saldremos a comunicarle todo esto, pero mientras tanto tenemos que trabajar, tenemos que trabajar por el bien del país. No me presionen, por favor, que le he hecho diez días. El dos de abril, el dos de abril le estaré dando ya la convocatoria de los veintitrés jugadores. Ah, no, perdón, estoy con la otra persona. No, no, usted no es Gareca, por favor. No se pensó que yo soy Gareca. O sea, el dos de abril ya estaré dando los diez. Ya por el momento tenemos dos y con César Villanueva vamos a conversar. Ya no está, Mercedes Sagrado no va a participar en nada. Ya, esos son... Ya, esos son como el álbum Panini. Ya, 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 ya. La figurita nueva. Figurita nueva. Tenemos que ser otro tipo de... O sea, estás distanciándote tú del entorno de PPK. No es que me distancie, sino que... ¿Va a quedar Bruce? No, bueno, son gente... Ninguno está ratificado, porque todos son ratas. No, bueno, todos están dentro del partido peruano por el cambio y con ellos tenemos que trabajar, porque acá no se trata de disolvernos ni de separarnos, se trata de unir. Eso es lo que hemos dicho, unirnos para que un país camine y avance. Tenemos que unirnos en diferentes... Eso no va. Mire, yo no... Perdón, porque acá le están poniendo un apodo a Techito, no sé, Jaime, si tú... A Techito dice que le han puesto a paso peatonal. ¿Paso peatonal? ¿Por qué? Nadie respeta su raya. Te voy. Ay, le voy a dar cachetada a este y mi vergüenza. Le toma. Bueno, entonces estamos yéndonos en estos momentos. Me indican de que hay problemas porque está la gente yéndose a Semana Santa en la Panamericana. Voy a irme para la Panamericana. A ver, a ver, transporta el otro. En estos momentos... En el sonido de Gocúa. Un mensaje pues también, porque hay gente que lo utiliza para hacer Semana Tranca. La gente que se va a Mala, que se va a Lunaguaná, Cañete, que se van a... A Churín, la gente se está yendo a Churín también. ¿Por qué no vas a Churín a hacerte un baño, un baño termal, para que te traiga suerte? Cerro Azul, Cerro Azul. Cerro Azul, que están yendo nomás a las zonas acá cerca de Lima. Por favor, salgan con tranquilidad, con calma, van a llegar a su destino. ¿Con tranquilidad de tranca o qué? No, tranquilidad de calma, de paz. De calma, de paz. Sí, tomando manzanilla, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros queremos en este gobierno. Porque ustedes están viendo que yo no me estoy alterando y les agradezco porque me están dando una luna... Yo no sé cuántas... Si al presidente PPK le dieron una luna de miel de 100 días y no era demasiado porque para él la luna de miel es demasiado. Es bueno, hablando de vacaciones, sacando el término camarógrafo que ir de vacaciones, tiene un día de permiso. ¿Dónde le recomiendas que vaya? ¿A dónde le recomiendas? Un día de permiso, no, porque un día se va a demorar en salir de Lima. A la cucardas. Bueno, es recogimiento, pues no para recoger tu ropa. Es para recoger a todas las flacas que están ahí, pues están botadas ahí. Sí, bueno, esto es una semana importante. Una semana importante en que vamos a pasarla en familia. Mientras ustedes están pasando en familia, yo voy a estar preocupado de enarmar mi gabinete. Ojalá que no haya pleitos, Martín, porque la gente del fujimorismo te va a armar la bronca. Esperemos que la tranquilidad se mantenga y que puedas trabajar. No, eso es lo que creo que tenemos que tener, una ponderación de trabajar juntos por un país que necesita... Un gabinete consensuado. Muestras de que estamos haciendo bien las cosas, de que vamos a encaminarnos en economía, en inversión pública, en inversión privada, en la minería, en la chichería, en la agricultura, en la textilería, en la manufactura, en la curtiembre y en la pirotecnia. Eso es todo lo que se refiere a la... Ok, ok. No sé si estoy hablando demasiado, pero... ¿Cómo toma el consejo de Galán García, que ya me tiene harto con el tema de que convoques un ministerio de ancha base? De ancha base, él lo ve por su cuerpo. ¿Por qué siempre dice de ancha base? ¿Qué quiere decir? Yo no voy a hablar de él, mejor pregúnteselo a él. Aló, compañero. ¿Qué tal, Galán? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Feliz de la vida de saludarlos a todos ustedes. Acá la gente dice, cuando gobierna, no hace bien las cosas. Y cuando está afuera, está recomendando, aconsejando. No, no, al contrario. Yo he hecho un buen segundo gobierno. Yo definitivamente me he reconciliado con el pueblo peruano tras un segundo gran gobierno. Yo sé que en el primero... Tampoco ha sido gran gobierno. Ha tenido su... ¿Cómo? Ha tenido sus errores y todo, pero... Ha sido una gran potencia Perú gracias a mi gobierno en el segundo mandato que yo tuve, por favor. Doctor García, ¿se va a alejar usted de la política? ¿Se va a alejar de... ya no vuelve a postular? ¿No tiene intención? ¿Se va a alejar de la política? ¿Usted ve que yo solamente acudo a las citaciones de la fiscalía puntualmente? ¿Por qué no le allanan a usted su casa? ¿Por qué están en España, en Francia? ¿Por qué no le...? No, yo he pedido que vayan a Alfonso Ugarte, que allanen mis domicilios o que allanen... ¿Qué podrían encontrar aparte de la refrigeradora llena? Baguette, bueno, baguette, pan... ¿Qué pueden encontrar? Un pavo relleno. ¿Qué más pueden encontrar? Las fotografías que se tomó con Barata, pues no fueron muchas. Bueno, sí, la verdad, yo no niego que he conocido al señor Marcelo Odebrecht, al señor Barata, que he pagado, inclusive he viajado a Brasil, he pagado con mi propio peculio los pasajes, pero una cosa es conocer a estas personas, otra cosa es hacer... ¿Qué más difícil? La gente se pregunta, Nicolás, ¿qué más difícil que caiga Alan o que convoquen a Pizarro? Yo creo que es más fácil que convoquen a Pizarro. Pero fácil, fácil. La verdad es que yo no nací para ser ladrón. Hay otros presidentes que se han enriquecido, con el poder, se han envanecido y se han enriquecido con ellos. Yo no, yo solamente me he dedicado a hacer obras, compañeras y compañeros. ¿Cuál es su Twitter? Es arroba de a pocos... Es mi Twitter... Perdón, eso me gustó. ¿Cómo se llama? Arroba de a pocos... Arroba de a pocos... Arroba de a pocos guión bajo punto con chudo. Ese es mi... mi Twitter. Bueno, señor García, le agradecemos su presencia y... ¿Y qué le... qué le... qué le... qué le depara usted al nuevo gabinete de... de... Martín Vizcarra? Bueno, me hubiera encantado que Jorge del Monguillo sea el... el premier. Ah, definitivamente, para que... No, por lo menos me gusta fumar. No, no, yo sé que no te gusta fumar. Que sea Mulder, el ministro del interior. Luciana León, que sea ministra de anatomía. Este... o sea... Ni que sea un gobierno aprista hubiera sido... O sea... Bueno, porque es gente de bastante y basta... Oiga... Basta experiencia... No, en el partido. Pero yo sí, no me quiero meter absolutamente nada en política, pero... Cualquier cosa, puede llamarme mi teléfono para consultarme cualquier cosa... Porque yo tengo experiencia como presidente de la república. No se olviden que he sido dos veces presidente de la república y ahora quieren que sea presidiario. Que es totalmente distinto. Seis de la tarde, señores, con cincuenta y tres. Vamos a hablar rápidamente de atevitarte, hermano. Oiga... ¿Qué le parece usted? ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué le parece? ¿Qué ha pasado? La creatividad hace que... ¿Qué es la creatividad, hermano? Perdón, Chema, la inseguridad que trata... Pero es ahí, es ahí, hay inseguridad. Es ahí. Pero los otros, los buenos, no los bandidos, sino los buenos... Bueno. ...los que están para el otro lado, están creando la forma de sorprender a los... A los malhechores. Y esta vez, los serenados de ate. Bueno. Es increíble, pero lo cierto, damos la noticia. Bueno, yo hablando con tres muelas menos, después la tía me ha tirado tres cachetadas. En Semana Santa, sereno de ate, se disfrazarán de monjas. Atención, para combatir la delincuencia. Bueno, pero esto ya no sería sorpresivo, ¿no? No sería. Porque si ha... No sería sorpresa por la monja, sorpresa. Porque si es, oiga, oiga. Si, si ya se van a disfrazar de monjas, están avisando, advirtiendo. A los rateros de que hay monjas que son camufladas. Claro, pero... Esas monjas vienen con sirio. Así es, así es, definitivamente. Por eso que ese travesti que se detiene, monja era sorpresa y la flaquera sorbete. Atención, el grupo cérpico, similar al grupo terna de la PNP, se instalará en las principales plazas e iglesias del distrito. Desde hace tres años esto, la gerencia de seguridad ciudadana del ate, implementó el grupo cérpico. Ah, en el que los serenos del distrito se disfrazan. O sea, esto tiene tres años en Nicolás. No es nuevo. Esto no es nuevo. Vamos a hablar con uno de los serenos que se está disfrazando de sor, de monja, para que nos diga cuál es el modus operandi de esta gerencia de seguridad ciudadana de Atevitart. Así es, vamos a hablar con uno de ellos. ¿Cómo está usted, mi hermano? ¿Cómo está? Estoy disfrazado de venezolano. ¿Está disfrazado de venezolano? De veneco, sí. Tizana, 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 tizana. Usted hace como que vende tizana, como que vende bomba, como que vende arepa. Sí, pero yo tengo que hablar así para que la gente piense que soy de Venezuela. Ya, ya, pero ¿cómo sos? Mucho gusto, señor. Acá le saludo a él. O sea, que se hace pasar por... Perdón, güey. Se hace pasar por venezolano solamente para evadir. Bueno, así es lo que pasa, sí. ¿Pero cuál es tu verdadera voz? Ah, sí, mucho gusto, señor. Yo soy sereno de acá, de Ate. A veces me disfrazo de monja también, señor. ¿De monja? ¿Usted que le ponen el anillo aquí es sortija? No, me disfrazo nomás. Ah, se disfraza nomás. Ah, ya, perfecto. Este, bueno, entonces, de esta manera va... Helado, 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 fresa, vainilla, helado. En el helado, en el helado tengo un micrófono. Atención, atención, condo rojo, condo rojo. Pero en el helado, pero helado derecho o helado izquierdo? Helado, nomás, pecuñado, no me abarroche. Ah, ya, perdón. Atención, aquí en el helado, el condo rojo. Gordito, 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 a la derecha, queriendo meter mano, gordito, a la derecha, queriendo meter mano. Gordito, gordito. O sea, que está por ahí Miguel Moreno, está paseando. Está paseando Miguel Moreno, buscando un chazo. Bueno, o buscando un aeropuerto para empujarse. Un perro perro. Yo soy, soy un sereno, soy un sereno. Hola, ¿cómo estás? Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? O sea, se disfrazan de perro, de heladero, de venezolano. ¿Y tú de qué estás disfrazado? No, yo no estoy disfrazado, yo soy así. Ahí ya. Ha pasado por la máquina en la transformación. Sí, sí. Yo el otro día le dije a mi pareja, le dije, ¿por qué no me besas? No, ¿por qué no me agarra de la mano? No, ¿por qué no me abrazas? No, le dije, pero si todas las parejas se besan, se abrazan, se agarran la mano. Sí, pero nosotros somos serenazgos, ¿no? Me dijo. Somos serenazgos. Pareja de serenos. Sí. Bueno, ustedes han logrado, pues, atrapar a delincuentes en flagrancia, gracias a este trabajo, pues. Ya ha caído el alcalde. Se han logrado interrumpir robos comunes y arrebatos. Felicitaciones antes que todo, ¿ah? Bueno, muchas gracias, señores. Trabajo, que trabajo es trabajo, pues. Pero se han condecorado, les han aumentado el sueldo, alguna cosa. Una vez me disfraté de árbol y me mearon cuatro perros. Y se le paró. Y me hicieron, me, 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 me hicieron con un cuchillo, me hicieron un corazón. Con un cuchillo. No, pues. Se disfrazó, y todo por disfrazarse de árbol. ¿En qué parte, en qué? Ahora, al disfrazarse de árbol, la pregunta es, ¿se le paró el pájaro? En una rama, señor. En una rama, sí. En una rama. En qué parte, porque, perdón, hay que decir las cosas como son. Nuestro amigo Rubén Arias siempre anda con su enamorada a invitarte. ¿Por dónde fue que te marcaron el corazón? Aquí, señor, en la parte de abajo, por la costilla, señor, ahí estaba con... Ah, ahí se que dice Rubén y ese. Rubén y ese. O sea, Rubén y Sara. Sí, así. Rubén y Saúl. Y Sara, no, y Saúl. Muchas gracias. Vamos, una pausa y ya volvemos aquí en Los Exitosos del Humor. Ya regresamos con... Los Exitosos del Humor. Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. Comunícate con nosotros. Los Exitosos del Humor. Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. Ayer estuve por Chiclayo, no sabe la gente linda de Caribeña. Saludos para todos, señor, para la gente del Politécnico Lavarte, la gente de la Cochina de Rosita, la gente del Mercado Central, Nativo, Pechita, toda la gente linda. Y saludándola a toda esa linda gente de Chiclayo, de la gente de Macro, todos los taxitas de Macro, que todos son bien locas. Todas se pintan el cabello, todas rubias. Yo sin viajar, siempre voy por Chiclayo. Siempre, siempre voy por Chiclayo. Bueno, a todas esas que se tiñen el pelo, que le dicen las reinas del festejo, porque tienen las raíces negras. Muchas de ellas, otras sí son rubias originales, como la, el embrague de Paolo Guerrero, la, ¿cómo se llama? Taísa, ¿no? Taísa, Taísa. Pero bueno. Saluditos, saluditos. Si no estamos hablando de espectáculo, porque estamos en Pato Dago. Sí, ¿cómo estás? Namín Chivoico. ¿Cómo estás, Carlito? Quiero mandar saludos. Quiero mandar saludos y recordarles a todos que puede llamar a los dos, cincuenta y otro veinticuatro, veintidós, y cuatro, seis, siete, cuatro, y tres, ocho, y el tuyo. Para que pueda llamar y conversar con nosotros y la máquina de la transformación, también con, con mi viejo Jaime Llebre. Saludos para, para Fidel Changra, El Pollo, en Canal 12, están que nos ven en la tina. Y para, o Lortegui, me encanta, Lortegui, me encanta. A Lortegui, claro que sí. A Sarita Flores, también me encanta. Me encanta que es una periodista, una chica muy profesional, trabaja en la pachata, se le quise para dormir, se le quise. A mí me encanta Kerlin Dieva, me encanta su peinado, me encanta su peinado. Todo me encanta de ella, su ropa, todo su pequeñaje, todo me encanta. A mí me gusta Tito, Tito me gusta. Tito me gusta su, su camisa, me gusta su camisa, sí, de la familia Ingalls. Claro, claro. Me encanta su camisa, sus pachillas, soy igualito, de verdad. Me encanta su espalda, me encanta su tope, su zapato, su pantalón, me encanta todo de ella. A mí me encanta que me llaman al 251-9422 para meternos a la máquina de la transformación porque es tiempo que todos ya sumamos nuestro gabinete. Así es, o el 467-4499 para la máquina de transformación y vamos con la información de los patonazos. O pueden llamar al 49-0-0-0-0-0-0-0-0. Bueno, hablemos de un poco de... El Ricardo Rondón se ha peleado con el Cardoso, o sea, bueno, uno es Cardoso y el Rondón es Cargoso. Ah, son familia. Pero... Uno es brasileño y el otro es peruano, bueno. El Ricardo Rondón se pelea con todo el punto pero todo lo hace porque es un show. Es un show. Porque en la calle es peor. Primero se pelean, después sube a sus redes todas las fotos para decir que aumenten sus seguidores. Ay, pero el Ricardo Rondón está orgulloso porque su hijo ya volvió también a la actuación. Así es. Su hijo está actuando pero su hijo dice que por mérito propio porque él nunca dijo que era hijo de Rondón. Claro, porque él no es actor, ¿no? Tito, ya te vas. Más que todo es comunicador, ya se va también, no se va Tito. Hasta el domingo. Agostito. Le has puesto agüita de este pasito de agua porque no se le diga a nadie. ¿A quién habla Tito? Al Tito, al Tito le has puesto así de un pasito de agua no se le diga a nadie. Bueno, tenemos una llamadita, estamos hablando de Ricardo Rondón, pericote remojado en leche, tenemos una llamada telefónica, aló. Aló, ¿qué tal? Buenas tardes. Aló, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Qué tal? ¿Con el señor Antonín? Señor, todavía dice el señor. Señor Antonín. ¿De dónde está llamando el señor Antonín? De ese distrito de gente brava, gente fuerte. Gente obrera. Gente obrera. Gente obrera. Busculosa. ¿Cómo Jorge se llama? ¿Cómo estás, Tony Antonín? Antonín. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te va? Está muy bien, lo que pasa es que está acá, señor Gordino Irascano, si me permite, estoy un poco indignado, tengo un reclamo, en la opinión, el señor Moreno había ganado la invitación del presidente. Yo te quiero que dé una oportunidad para Gordito. Ay, yo, Antonín, disculpe. Por favor, déjame decir Gordito, Miguel Moreno, que está bajando de peso. ¿Qué te pasa? Te vamos a meter a la máquina de la transformación, Antonio. En estos momentos sales de San Juan del Origancho y vienes a la Molina. ¿Te parece? Así, en estos momentos cambiamos los zapatos 45 por unos 36, Taco 9. tipo Atarumba. Así, con tu minifalda, tu portaliga, así. Panty, ay, se le corrió una, le ponemos otra. Y se fue Antonín. Se fue Antonín porque no quería estar en la máquina de transformación. Quiero para dar, quiero para dar un saludito, no pasa nada más, a Sarita, a Sarita Flores que está en situada que la han puesto ahora a Messi. ¿Por qué Messi? Porque hay un jugador que la está marcando. Oye, ¿tú sabes de que Cristian Domínguez la va a denunciar pues a la Carla de la zona porque la Carla ha bautizado al chico? Sigue con él. ¿A qué chico ha bautizado? A su hijito. A su hijito, sin pasarle la voz al Cristian. No pienses mal, no me digas. Y Cristian se ha molestado y se va a poner a todos sus abogados. Y no va a pasar la pensión el Cristian. Pobrecita la... No, bueno, no trata de la pensión, trata de que no le ha avisado para estar en este acto... Ese acto tan importante. ...seclementos. Sí, es una patera. Claro. A la Carla Tarazona... Si tú quieres, ven y bautízame el chico a mí. No, es una patera. Yo también me ofrezco. Yo me ofrezco que me eche mi agua bendita. A la Carla Tarazona le ha puesto caseta vacía porque el Guachimán la abandonó. Sí, el Guachimán la abandonó. Tenemos llamada telefónica. ¿Aló? Hola, Fernando. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cuál es tu nombre? Él sí quiere entrar Sí, pues, para saludarte. ¿Pero cuál es tu nombre? Manuel. Manuel, ingresa a la máquina de transformación, por favor. ¿Qué año, Fernando? Listo, vamos a ingresar a la máquina de transformación. Manuel, empieza a cambiar desde hormonas. ¿Qué ha pasado con todo lo que se corta? Tienes que ver la conexión, Jaime. No sé qué está pasando. Ya, dejamos la máquina de transformación por ahora y ya no queremos más. Vamos a hablar de chisme. Chisme, chisme. Chisme, chisme. Este, no haré morbo. ¿Quién está diciendo? Katia Palma, que dice que su programa será solamente de humor. Bueno, ya está saliendo la propaganda en la... Tonight. Tonight. Éxito para la Katia. Éxito para la Katia. Humor redondo. Para ella. Humor redondo. No, está bien. Ella sí que no baja de peso, ¿no? Porque de parte de su ángel, obviamente, es su peso. Claro, claro, claro. Oye, el descuento chica. Rodrigo González y Gigi Mitre se lanzan de avioneta para... ¿Quién es Rodrigo González? El peluchín, pues. Ay, dímelo, Brastien, el nombre de batalla, pues. Bueno, no me gusta hablar de peluches. Tú sabes que soy mujer. Pero bueno, Rodrigo González, o sea, el peluchín, se lanza de avioneta para promocionar su programa. Se ha lanzado, se ha tirado. Se ha tirado, por fin se ha tirado. ¿Cómo lo han tirado? ¿De repente lo han aventado? No, de repente lo han aventado. Ay, pero hace buen dúo, ¿no? Por eso que a la Gigi Mitre le han puesto... Yuka le han puesto. ¿Por qué? Porque hace buen dúo con el cabrito. Qué buena, qué buena. Kevin con el cabrito, me gusta. Kevin con el cabrito, creo que sí. Bueno, van a hacer un nuevo formato, dice. Válgame Dios. Nos van a sorprender con un nuevo formato. Válgame Dios para empezar. Este, es un nuevo nombre. Tentativo para el nuevo programa de Gigi Mitre y de este peluchín. Bueno, aquí más información tenemos. Sale pronto, pronto, pronto. Lazy, Lazy rompe el ojo a Kigi. ¿Suárez? A Lazy Suárez. ¿Estamos hablando de Lazy Suárez? Sí, Lazy Suárez. Claro que sí. Deja atrás broncas en el Congreso y le da like a fotos de bailarina. Ella le dice, tengo novio. Ella todavía se sobra, todavía se bosta, todavía. O sea, que... ¿Está de novia hace cuántos años? Diez años ya no está bien. Diez años que está de novia, ¿no? Pero todavía que le han dado el anillo, ¿no? No, todavía, pero la han pedido. Ya le han pedido más que... Ya le han pedido la mano y de otras cosas. Así es. Bueno, un saludo grande para ella que siempre está en espectáculo, creo, de la tina. Pues, ¿no? No, ya no está, ya no hay espectáculo. Ya no hay espectáculo, ya. Ya no hay ni Latina, ni La Valdesa. No hay ni Latina, ni Valdes. Ay, chapata telefónica, por favor. ¿Qué estás, chapata? ¿No? Porque ya no son arrochados dos veces. No vale. Si no, te reviento. Te reviento. ¡Aló! ¡Aló, chicos! ¡Aló, Sila! Sí, justamente saltaste, chicos. ¡Aló, no vayas a cortarnos el teléfono, por favor! No, 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 no. No, 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 no. No te escorra, marica, no te escorra, marica. Por favor, tu nombre es bien fuerte. Queremos saberlo todos, todo el Perú. Alan. ¡Exitó Alan! Hay que darle vuelta, Alan. Alan, el honesto, me imagino. Claro. Claro. ¿A dónde quedan? Perfecto. ¿De dónde hay más? De surco. De surco. Ah, ya, qué bien. Perfecto. ¿Surco viejo o surco nuevo? ¿Apillano? ¿Surco viejo o surco nuevo? Bueno, ahora... Como indirecta, pues, como indirecta. Ah, disculpe, disculpe, no, nuevo, 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 nuevo. Bueno, Alan ingresa a la máquina de la transformación en este momento, Alan, scota todo, todo, todo de hombre, todo, rapidito, nomás. Despacio, Alan, no te va a doler mucho, ya, ahorita ya estás cambiando voz, pelos, ojos, muslos, pechos. Plasma, plasma. Probando, probando, probando. Tranquilo, Alan, tranquilo, te va a doler, tranquilo, despacio. Y ya te falta poquito nomás, ahorita te ajustamos la cintura así, ya te la ajustamos. Se levanta cola ahí. Y Alan sale como... Alanis. 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 Alanis, como Alanis Morris, que linda, brava, aplauso. Alanis, cuéntanos, ¿cuántas amigas tienes? Envíale saludos. En tu Facebook, en tu WhatsApp. Unas tres, unas tres. Ah, envíale saludos, pues, a las chicas, ellas, a las... A la bandida. La bandida. La presadita. Y la que te queda loca. Ay, ya están, las tres amigas tuyas de promoción. Gracias, Alan. Sí. Beso para ti, gracias. Claro, también tienen... También, no... Tienen que echar aquí a sus compañeros, no quieren salir del clóset para de una vez ya sacarlos, que me entran a la máquina de la transformación. Claro, de todas maneras... ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo todo y exagera. ¿Qué pasa? Yanet quiere casarse, Rulitos cuenta que aún no decide fecha, ya tiene su novio, ¿ya cuánto tiempo? Parece que Yanet Barbosa sueña con casarse y vestirse, pues, de blanco. Ah, Yanet Barbosa, ¿qué tal movida va a ver en la noche? De blanco, ella sin maquillaje blanca, ya, ¿por qué bien blanca? Es blanca, es una yuca, de verdad. Que se ponga cola nomás. Se broncea en gruta, de verdad. Bueno, de todas maneras, le decíamos lo mejor, es una gran empresaria, una gran animadora. Pero su novio también es del gremio, ¿ah? Todos los que dicen que es del gremio. Ojo de loca no se equivoca. ¿De verdad es del gremio? Sí. De flamenco, de flamenco, de flamenco, no del gremio. Todos los que bailan flamenco, esos son un poco narcisistas, porque se queda... Bailan flamenco y todo el mundo se mira las colas, ¿sí o no? De verdad, creo que sí. Bueno, bueno. Tenemos llamadita telefónica al loca de... Hola. Hola, ¿cómo es? Se está transformada, no le siento de máquina. ¿Cuál es tu nombre de batalla? Alondra. Alondra. Alondra, ay, te mueres por el pajarito. Alondra, ¿cómo estás? ¿Qué tal que te cuentas cuánto tiempo en el oficio? Seis años. ¿Y cómo se llama tu promoción, tus amigos? Échalos acá, como para decir de una vez que son del gremio. Uno se llama... Cercudini y el otro se llama... Cazareta. Cercudini y Cazareta. Ay, entonces han salido de risa y de salsa. De verdad. Gracias, Alondra. Saludo para ti, para toda la familia. Gracias, Alondra. Chao. Chao. Acá se sueltan, pues. Bastante, ¿no? Bastante. Son gente oficiales de la policía, de la marina. Son así, del ejército. Se le chorrean las balas, de verdad. Bueno, a este nos ahorró la máquina. ¿Dónde el cuartel Boyo Rubio? Este cuartel Boyo Rubio. Nos ahorró la máquina. De barbones, o de barbones. Oye, Reinaldo Arena regresa al teatro. Bueno, él siempre ha sido casi del teatro. Ayer ha sido tío del Mundial del Teatro. Un saludo para todos los actores. A todos los que les gustan los montajes y los personajes clavados. Todos los que trabajan en el teatro, los tramoyistas también, maquillaje. Los tramoyistas. Ah, Efraín Aguilar, un abrazo para él, ¿no? Efraín Aguilar, que tiene su academia ahí en el Teatro Canú también. Y está presentando su obra de la... ¿Sigue la burga de Loré o no? No, ya cambiaron de perro. Ya cambiaron de perro. El piojo en la nariz. Otra llamada telefónica. Aló. El piojo. Aló. Una amiga, una amiga. Chicas, una mujer. Chicas, una mujer. Aló. Hola, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo estás, amiga? ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Me gustas. También. Juliana. Juliana, claro. Te gusta Juliana, por supuesto. Me gusta Juliana. Juliana, ¿a quién nos va a gustar, Juliana? Tienes un bonito nombre. Juliana, qué buena eres. Qué buena eres, Juliana. Así es. Pues hay una canción que mala eres, pero no, tú eres la... Juliana, la buena. ¿De dónde te llamás, Juliana? De acá, de Santa Clara. ¿Santa Clara? Juliana, dinos lo que quieras. Te estamos escuchando. En esta Semana Santa, una reflexión de repente para todos los chicos. Ay, qué lindo. Gracias, muy amables. No, maquillana, por eso salimos lindos. Juliana, ¿y dónde vas a... En la Semana Santa vas a recorrer las siete iglesias? Porque acá mi amigo, el que lo estoy mirando, va a recorrer siete bares. No, pues cae, se caen las iglesias. Ay, se caen las iglesias. Se desploman, las se ha construido. Yo todo el día voy a ver Benjur. ¿Qué película nos recomiendas ver Benjur? Benjur dura 24 horas. El mato sagrado, tenemos Cubadis. La pasión de Cristo. La pasión de Cristo. Es un trago. Es apasionada ella. Perfecto, amiga. ¿A quién quieres enviarle saludos de repente? Un saludo, un saludo para toda mi familia de Chiclayo, especialmente. Perfecto, saludo para la gente de Chiclayo. Hablando de Chiclayo, un saludo para Walter Albites, que nos está viendo en Exitosa TV, dice Walter. Ay, también ahí. Saludo para él, para toda su gente. Saludos también para la gente de Maxicaro, este sábado 31. Cumple 36 años. Un besito para Rocío Miranda, para Anthony Paso, sí, para el Anthony. Este 31 vamos a bailar todos a un de Maxicaro. Bebé, qué lindo, ¿no? Sí, me encanta, me encanta el man. La Rocío Miranda hace un mamá y un cuerpazo tiene esta chica. Calamba, no se le ha movido, pero ni un poro, ni un... Es riquísima, es de verdad lo para qué. Es buena gente también, tiene muy buen corazón. Un amores. Luis Felipe Romero también, un saludo para él, un abrazo. Luis Felipe Romero también. Luis Felipe, claro, tiene nombre de hierba, es ayer Bastana. Grandazo él, un zapato. Saludos para el tío Connie. Allá en Breña, un besito para él. Vamos. Así, pero seguro, veas, aló. Llamada telefónica, son 7 con 20 minutos. Por fin siento mis pulmones. Está que... Está arrepentando el aire. Lo que pasa es que la gente que está viendo en televisión atrás, yo tengo todo el aire acondicionado. Ay, no sabe, güey. Pues me va a dar pleura. De verdad, parece que lo abraza un pingüino. Aló. 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 Hola, chico, ¿cómo están? Bien, bien, acá y tú, ¿cómo estás? ¿Cómo están los exitosos del humor por acá, por allá? Por allá, ¿nombre? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿dónde llamas? Así es Juan, de Chosica. De Chosica, ¿qué tal? Este, ¿quieres entrar a la máquina de la transformación de repente? No necesito preguntar. No necesito preguntar la ingresa, Juan Carlos, por favor. Por favor, necesito entrar a la máquina de la transformación, ya. Listo, listo. Listo, sin aceite, así que le raspe. Así es, Juan Carlos. Que le raspe. Que le raspe todo. Le quitamos toda la idiosidad con lija. Lo desfilamos todo, peladita. Lo desfilamos con lija. ¿Cómo se llama? Juan Carlos, Juan Carlos, sale como... Pero la Úrsula Teresa Ana. ¡A Úrsula Teresa Ana! Úrsula Teresa Ana. A partir de tres, a partir de treces. Ese es un nombre de santa, de monja. Pero qué lindo nombre. Úrsula, ¿dónde vas a estar para la Semana Santa? Cuéntamelo todo. No sé, señorita. ¿En la playa, señoritas? ¿Cómo? En la playa, señoritas, sí. Pero, ¿sabes qué? Es un nombre muy largo, así que solamente le diría a don Ana. ¿Y con quiénes de tus amigos van a estar? ¿Con quiénes de los del gremio? A ver, voy a estar con una pachamanca. Voy a estar con la frufru. ¡Ah, la que te entrara la carne! La frufru, la que te hace chicle. La frufru, la que te hace chicle bomba. Gracias, gracias. Chao, chicos, chicos. Saludos para todos. Gracias, gracias, cuyado. Muchas gracias. Ay, le salió el hombre por fin, caramba. Bueno, bueno. Llegó su jefe. Llegó su jefe, se puso serio, se puso varonil. Bueno, hablando de mujeres y transformadas y toda la vaina, de nuevo enamorada aquí en Alejandra Baigorria, que es una gran empresaria, bueno, más que... Está enamorada, dice. Confirma que tiene nuevo galán, que no es galón, no es gordo. Esa mujer, de verdad, quisiera que el amor le llegue en serio. Yo puedo hacer, ¿no? Una chica que es muy empoderada. Empoderada, hermosa, emprendedora. Arismática. Trabajadora. Y rica. Y... Un cuerpazo tiene que... Un cuerpazo de la... Bueno, ojalá... Dice de su vida a... Ya saben, aquí. Pero todavía no lo mencionas. Pero después de Guti, yo creo que la valla está muy alta. Ay, Guti. Sí, yo creo que Guti. Él mismo se va a azotar. Aló. Ese Guti me va a se recordar cuando entró Jesús a Jerusalén. Aló, aló. Aló. Aló, ¿y con quién tenemos el gusto de hablar? Con Nicanor. ¡Nicanor! Hay Nicanor, ¿qué nombre? Hay que recordar a Nicanor González. Claro, Nicanor. Nicanor. ¿De dónde llaman Nica? De surco. Ante todo, bueno, buenas noches. Felicitamos por el programa. Es un mate de rica, de verdad. Gracias. Los tres estamos con psiquiatra. Tantan que nos juren, pero la verdad que no pueden con nosotros. Hemos vuelto locos a tres psicólogos. Este, amigo, ¿quieres entrar a la máquina de transformación? ¿De repente quieres guardarte para después? No sé. No, no, no. Yo ahorita quería hablar con el profesor Gareca. ¿Forsor Gareca? Un ratito, un ratito. Ahí está, de repente quieres ser convocado tú. De repente dominas tu pelota, pisas tu bola, pero te duele. No sé si quieres conversar con él, a ver. Ya. Ya estoy. Recibe. Ahora sí es el esqueleto, churaca. Cuando quieran hablar con Gareca, por favor. Con tiempo, con tiempo. Con tiempo. Escríbete en el correo. Nicanor, te estoy escuchando, decime, en líneas generales. Profesor Gareca, quería hacerle una pregunta, más bien, Profesor Gareca. De fútbol, más que nada. Sí. No va a ser el castellón. Con los resultados que dio Perú el día, ante Croacia, el día de ayer contra Islandia, viendo la posición del planeta y la gravedad, ¿usted cree que baja el dólar? Y bueno, mira, yo soy una persona ponderada. Está más loco que usted. Sí, lo sí. Yo que estaba hablando de psiquiatras y locos, mira, Gareca. Recomítenle el tuyo. ¿Qué era la abuelita de Luciana León? ¿Qué le podrías contestar? Yo creo que con este nuevo gabinete puede ser que se amistica la tarazona con Cristian Domínguez y al final sale sol mañana. ¿Cómo ha envejecido Daisy Hontaneda? Hoy ha sido cumpleaños de Luciana León. Cumpleaños de Luciana León hoy día. Luciana León le mandamos un abrazo bien fuerte. La llamé a mis ojos, a mis ojos, y ayer fue de Jorge de Sosa, también de su mariachi. Jorjito, un abrazo fuerte. Y Daisy Hontaneda el día anterior, ¿no? También Daisy, me encanta la ley. Daisy Hontaneda, Daisy Hontaneda, claro que sí. Un abrazo bien fuerte. Dios me la bendiga. Saludos, Daisy. A mi comadre, Daisy Hontaneda, de Tambo Grande, de ella de Piura. De Piura, es que de Tambo Grande, 7 con 25 minutos más. De allá en el norte se hizo esa red social, el Guasa. El Guasa, está buena. El Guasa. ¿Qué más? Anabel Torres, ¿se acuerdan de la bebita, la que era pareja de Mauricio? Eso, más anticucho. Ay, claro, pareja de Faru Flores, de Ica. Claro, mire todavía. Él siempre para con la bebida. Digo, hazte la bebita. Tiene una hija de 15 años que es, mírame, es una Barbie. Tiene una hija de 15 años. Mira la piel. Ah, pero es guapa la cosa, está bien vieja, pero es guapa. Bien guapa, bien guapa. Oye, un saludo para Ruth Karina, que se acaba de operar. Se ha sacado las... Pero, ¿por qué dices de vieja y te vas a Ruth Karina? Se ha sacado los implantes después de muchos años. Se ha sacado las tetas. Oye, pero así tan de frente no puede decir, pues. ¿Por qué? El chava no se mojaba los pies, la verdad. Y lo ha posteado en fuego, creo que lo está vendiendo. ¿Alguien quiere comprarse el icono de segunda teta? ¿No es de segunda mano o no es de segunda teta? El tío ronco las compras, dice, ¿quiere eso? Aló, tenemos llamada. Tetas de segunda mano. A la puerruca, a la puerruca Karina. Dios mío, tenemos... Ay, te pasaste. ¿Cómo la vas a poner en evidencia? Aló, sí, en evidencia. A este paso, vamos. Aló, se llama llamada así. A la chura se lo quiere comprar. Aló, aló. ¿Qué será de la chola esa? Aló. Aló, aló. Aló. Aló, ¿con qué hablamos? Humberto. 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 Yo también soy abierta. Ah, Humberto. Nombre de mayordomo. Humberto. Este, ¿de dónde llamas? De los olivos. De mi casa. De los olivos. De los olivos. Humberto ingresa a la máquina de la transformación, por favor. Mira, yo te quería preguntar por el Perú y Islanda y te quieren meter a la máquina de la transformación. Mira a tu amigo. ¿Te atreves o no? Sí, sí. Ya. Humberto. Ah, el tiempo que le haces a entrar a la máquina de la transformación. En estos momentos Humberto empieza a... No te rías, marica. Esos brazos anchos, fuertes. Esos brazos anchos. Se adelgazan. Se adelgazan. Se vuelve finita, su labios carnosos. Me espalda. Se pone botos. Se pone la silicona de rucalina. Y Humberto sale como... ¿Cómo? Clabeto. ¡Clabeto! ¡Clabeto! Claro, me imagino que es por el Ortiz que te manejas. Clabeto, saluda a tus amigos. Ojalá que no se equivocan. Ah, claro. Saluda a tus amigos. Promoción a tu promoción. Yo saludo a toda la chica de Transporte Rubio. Transporte Rubio. Transporte Rubio. Ay, por el gremio, pues ahí soy un barrio. Ay, no se sabe. Tienen que ponerse cubitos de hielo por lo que se calienta ahí, el surco. Me imagino, ¿no? Sí, 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 sí. ¿A quién más quieres saludar? ¿A quién más? A todos los chicos allá de Ferreñafe. De Ferreñafe. ¿A quién? ¿A quién quieres echar? ¿A alguien que sea tu culega, tu culega? A Coqui. Coqui, Coqui. A William Castro, Castro Guillermo. O ese William Castro es una locasa. Justamente le pidió lo ayuda a Castro. Ella le pidió operarse una vez como Nanín. Gracias, mi amor. Gracias por la llamada. Saludos a Ferreñafe. Bueno, les cuento que el doctor Tomás Vodka, el doctor TV, va a tener nuevo programa. ¿Qué les parece? La TV, ¿no? El bebé, ese bebé. El doctor bebé. Bebé, ¿no? Bueno, el popular galeno. ¿En qué canal? ¿De regadío? No, en ATV, va a tener un programa, en ATV. Canal de la mancha. ATV. Sí, ATV. ATV con el médico se va a llamar. ATV, o está en tu nombre el nombre, ¿no? ¿Usted se acuerda que estuvo en América del brazo de Gisela? Ya no pertenece, ya. Ya no, ya no. Bueno, pero ahora está en ATV. A GB ya no pertenece. Ya no, ya el GB ya lo dejó, ahora lo hace sin. Va a mantener la línea médica seguramente con consejos y será totalmente renovado, te dice. Sí, pero mejor es más C. Mejor es más C. El doctor Borda me encanta porque él me ha contado muchos chistes, de verdad. Cuando trabajé en América con él, le voy a decir, qué gracioso. Ahí vinimos con los chistes de médico. Vamos a una pausa y volvemos acá con los exitosos del humor. Llego Chet y ferbecito para allá. ¡Qué lindo! Tenemos plata. Ya regresamos con... Los exitosos del humor. Con Fernando... Los exitosos del humor. Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. La nueva secuencia en exitosa es... Mamani TV. Mamani TV. TV, te graba, te filma y te... Gracias al auspicio de... Centro Comercial El Hueco. Polvos Azules. Lle Spilber de la Política. El Guillermo del Toro, en este caso sería el Cui. Mamani TV, ganador de varios Oscar. Pedro Lucho. Queda con ustedes... El galán del Congreso. El flaquito lindo, el flaquito lindo. ¿Cómo se llama esta paz? El Christian Meyer de Puno. Siete con treinta y cuatro. ¡Adelante! ¡Acosado! ¡Adelante! ¡Churro! ¿Cómo? Bueno... Bueno... Este... Buenas noches, señor. Este... Quiero pedir, por favor... Antes de hablarles a ustedes... Quiero decir que he bloqueado todas mis redes sociales porque desde que me he salido ya famosos me están llamando, ¿no? Me están acosando mujeres de todas las edades, desde 20 hasta 80 años piensan de que soy un semental, ¿no? De verdad es que todas las novias de los mundialistas, de los futbolistas, dicen que lo están acosando, lo están llamando, ¿verdad? Ya parezco yo una... Un esternón. Estoy rodeado de costillas, ¿no? Y... Pero, perdón. No sé dónde... Hermano, eres feo, hermano. Tú eres abusivo, ya. Es que el hombre es como el feo. Es como el feo. Mientras más oso, más feo. De verdad que mira que Freddy Kruger tuvo pesadillas contigo. Pero así... Pero mira cómo tengo jale yo, al menos. No tiene jale, ¿verdad? De verdad que ahí están las pruebas. Usted es el loco prueba, ahí justamente habla de que... Acá mira, mira, cómo me dicen. Flaquito, me dicen. Flaquito, rico. Me dicen lindo. Flaquito, rico, flaquito. Oye, la chica era guapa. Qué rico eres, me dicen. Se parece a un murciélago. Rico, rico, rico de plátano. Eres una arqueología, me dicen. Una arqueología linda. No sería arqueóloga la que le estaba falando. Bueno, lo que sea, pero tengo mi saxapil. Bueno, puede ser, ¿no? Mi querido galán de chulpa. Puede ser que de repente... Pregúntale a tu hermana, a ver, vas a ver cómo es. No tengo, pero... Igualito, está todo levantado yo. ¿Y cómo será de feo este hermano? Hay que agarres, ha tenido importantes, así caleta, ahora si lo puede decir de repente. Si es que no las tiene grabadas, está bien acá. Es que el hombre no tiene memoria, pues. El caballero, ¿no? El caballero no tiene memoria, pero... Por supuesto que no tiene memoria, pues hermano, si has abandonado a tu hija. Lo que tiene memoria es mi cámara que te estoy grabando ahorita. ¡Uy, no! Eres el grabador. Ah, sí, yo soy, pues, mira, un poquito... Ya ves, yo he tumbado al gringo, ¿no? ¿Qué pensaban? O sea, soy el David Mamani tumbó al goleado PPK. Pero ya la procuraduría le había dado ya 48 horas para que obviamente ya dé toda la información y no las tenga ahí en caletas, en cajones, en qué sé yo. Bueno, voy a dar por serie, por así como Netflix. A los... Voy a darlo por capítulos, pues. Por capítulos voy a dar, porque... Dependiendo, pues, quién viene a ver, porque se me han mandado una secretaria guapa, hermosa, ¿no? Tipo Stephanie. Ah, ya, qué rico. Yo pienso que de repente se me quiere mandar, ¿no? Yo no puedo, claro. Es que estoy muy bonito, pues, usted es muy churro, pues, de verdad, ustedes chiquitos no le echaban talco, le echaban azúcar, pues, eso es churro. Sí, 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 soy muy... ¿Dónde está la comisión de ética, hermano? Porque tienen que ver este caso. Este señor ha mentido en su hoja de vida. Cuando me bautizaron, las monjas me besaban. Así es. Sí, sí. Un saldito, mire, para allá, que quiero... Ya, 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 ya sabemos, ya, seguro que nos está grabando, pero nosotros no tenemos nada, nada, nada que ocultar, así que no hay... Yo tengo la primera grabación de la cachetada a Guido Lombardi, por si acaso, ¿ah? Allá tiene que haber grabado, ya también. En PPP. En HD también. No, en PPPP. Usted es HD más bien porque es hombre deforme. A ver, está diciendo que tomó la foto de la cachetada a Guido en PPP. ¿Qué significa PPP, hermano? Primerísimo primer plano. Primerísimo primer plano. De hecho, plano PPA, plano americano, y tengo un tilap. Ahí se bate el paladar. Y un dolly, un dolly. Con suzón, con suzón. Y un... Tengo que manejar una minijip y también hago, este... Statican. Statican. ¿También manejas dron? ¿Dron? No, ladrón no, ya no soy ya. Ladrón ya no. Yo soy congresista ya. Pero tiene un patrimonio de seis millones de soles. ¿De dónde, de dónde? Dice que usted es empresario, dice. Cámara submarina, también tengo submarina. ¿Su marido? Tengo. Cámara submarina. No, me digas que ya grabaste a Vizcarre, hermano. Bueno. Ya tienes cámaras dentro del palacio. Tengo el video que... No, le han dado 48 horas ya. ¿Cuánto me ha dado? 48 horas, le han dado ya ya. A mí me falta 24 horas para que ya suelte el video de que tiene de Bruno Yufra y de PPK. Estoy editándolo, pues, todavía, pues. Ah, lo está editando todavía. Claro, pues. Usted tiene su centro ya de... Estoy masterizando el audio y estoy haciendo efecto sonoro. Efecto sonoro. En 3D. Ya, usted tranquilamente se puede ganar el Oscar fácilmente, ¿no? No, con... Estoy pensando comprarme un canal yo más conocido como el Tumbapresidente. Ah, ya, perfecto. Va a sacar mi serie Tumbapresidente. Mira. Bueno, estos camarógrafos se han formado en mi academia, pues, de Mamani. ¿Se han formado en la academia de Mamani TV? Sí. Sí. Ya, perfecto. Mamani Fields. Pero yo sí cumple con sus mujeres, pero sí cumple con sus hijos. Y con sus maridos también, porque también son... O sea, hay unos que la barajan ya usando barba. Bueno, perfecto. Son 7 con 39. Bueno, Kenji. Podría hablar con Kenji porque quiero arreglar este tema. ¿Cómo va a hacer? Pero lo va a grabar. A ver, vamos a ver. Hola, Kenji. Oye, si esa grabación que has hecho no te ha salido bien tu video porque el audio está cortado. Cuando quieras grabarte, llámame porque yo te... No sé con qué autoridad vienes a hablarme porque por tu culpa voy a tener que devolver mi kit. ¿Qué quieres que haga, pues? Pero te estoy diciendo, te estoy diciendo, pues, para grabarte que haces un video diciendo que vas a hablar. Tú me buscabas para grabarme, para hacerme daño y tu intención era llegar donde Alberto Fujimori. Eso no te lo voy a permitir. Eso ya lo ha dicho 50 veces. Ya, ya, ya aburre ya. Al quien me traiga. No, bueno, yo te voy a grabar. Cuando quieras para grabarte tus sesiones de taekwondo. Todo, todo, yo grabo quinceañeros, entierros, grabo también despedida de soltero, de casado, despedida del país. Yo justamente... Despedida de banda presidencial. Yo tengo un amigo que justamente tiene un entierro justamente con una flaca. Lo voy a grabar. Ya, pues, tengo un lapicero cámara. Cámara, lapicero. Lapicero cámara. Sí, con don Cámara también. De una mujer no se habla. Tienes complejo de feo. ¿Cómo le haces decir complejo de feo? Si él es bonito. Yo soy bonito. Lo que pasa es que tiene que mirarme con paciencia. No llega ni a cabrillas. Yo no soy feo porque cuando nací, los doctores le dijeron a mi mamá, señora, vos traes la criatura y crees la placenta, pero yo no soy la placenta, soy el hijo. Dice que tiene la película Chaplin con audio. De verdad, dice que cuando usted nació, el padre, el doctor se acercó con de su padre y le dijo, ¿sabes qué? Hicimos todo lo posible, pero nació. Pero acá estoy, pues soy representante del Estado. ¿Tú qué? No, está bien, está bien. Nosotros estamos hablando de su cacharro, no estamos hablando de su... Yo he grabado todo cuando los congresistas, los 130 han juramentado. Yo he grabado todo, todos les he vendido sus cintas. A toditos. Su DVD, su... Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray. En Blu-ray, en Blu-ray lo tiene todo. Blu-ray, sí. Lo único bueno que tiene... Azules, polvos morados, polvos blancos. Con son tracts, bien le hemos dado, con son tracts. Son tracts, son tracts. Usted está... Son tracas. Y yo lo puedo encontrar en polvos rosados, polvos azules, polvos, este... Cualquier polvo te doy, eh. No, pero el polvo que no se acuerda es el de su hija, que no pasa la pensión, 560 soles. Está pidiendo. Bueno, ya le voy a arreglar. Ya, que se vaya. Ya, gracias. Tiene que arreglar, tiene que arreglar. Bueno, muchas gracias, mi querido Mamani TV. Te fue la secuencia Mamani TV, que va a regresar hasta acá. Mamani TV. 7 con 42 minutos, vamos con los chistes exitosos. Y estamos en los chistes exitosos, con nuestros grandes amigos. Y van a marcar el 2, 51, 94, 22 y 4, 6, 7. Bueno, que a los lentes no me... 4, 6, 7, 4, 4, 9, 9. Ya viene la Semana Santa y nosotros trabajamos todos los días. Trabajamos todos los días, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días estamos acá. Claro que sí, con todos ustedes. Felices de la vida, de alegrarlos y de bozar una sonrisa en el rostro de cada uno de ustedes. Porque también se nos ve, aparte de que se nos escucha. Bien, 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 bien. Hay más de 65 provincias. Seguimos con los chistes exitosos. Pueden llamar al 2, 51, al 4, 6, 7, 4, 4, 9, 9. El teléfono de Radio Ex exitosa te informa con la berreta. Hijo, ¿por qué te bañas con pintura azul? Porque mi novia vive lejos. ¿Y eso qué? Es que quería estar a su lado. Qué bueno. Hoy dice que un tipo... Hoy dice que... Dice que un tipo entra a un bar, se siente en la barra y el mozo le dice... Bienvenido, caballero. Usted me dirá metro ochenta. Me dirá. Pepito, di una oración con Alberto, supongo. Mi abuelita se metió al periódico bajo el brazo. Supongo que va al baño a bajar de peso porque ella no sabe leer. Oye, ¿tú sabes por qué Estados Unidos no puede jugar al ajedrez? ¿Por qué? Porque le faltan las dos torres. Oye, 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 oye. La barra exacta, siete con cuarenta y cuatro. Dice que mi amigo Rubén va al restaurante y comienza a comer y en eso... ¡Moso! ¡Moso! Sí, oiga, ¿esto es pollo o chancho? Y el mozo, ¿que no le puede distinguir por el sabor? No, no puedo. Entonces, ¿para qué se queja? Oye, Pepito. Sí, papá. Tráeme un refresco, por favor. Coca-Cola o Pepsi. Coca-Cola. Laio normal. Normal. De lata o botella. De botella. De uno o dos litros. Está más, tráeme agua entonces. Natural o mineral. Mineral. Frío o caliente. Oye, ¿tú eres maricón? Activo, pasivo o versátil. Mira, ¿sabes qué? Te vas por el cuarto. Ahorito o más tarde. ¡Ya! Me acompañas o voy solo. Te voy a matar, maldito muchacho. Con cuchillo o con pistola. ¡Tan madre! ¿La tuya o la mía? Oye, me has hecho cortar el chiste del gago. ¿Puedo contarle del chiste del gago o no de la Coca-Cola? Este chiste del gago o de la Coca-Cola. El pata va, el gago va a su casa, comienza a ensayar frente al espejo. Una semana, sí. Es una Coca-Cola. Todos los días. Al mes. Es una Coca-Cola. Seguía todos los días. Dos meses. Es una Coca-Cola. Tres meses. No, Coca-Cola. Cuatro meses. Dame una Coca-Cola. Ya estaba, ya, 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 ya. ¡Uy, ya, uy! Ya estaba, ya está hermoso, ya. Entonces se va a pana, pues, a la bodega. ¡Aquíndame! ¡Asoma! También decía, atiéndame. Y el pata, ¿qué quieres? Y el gago, dame una Coca-Cola. Y como le tenía bronca, dice, ahora lo frío. Ya, y la quieres helado sin helar. ¡Una, man! Siete con cuarenta y seis minutos. Son los chistes. Si tú se haces, puedes llamar al 251-9422-467-4499. Ahí tenemos una llamada. ¡Aló, buenas noches! ¡Aló! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¡Aló, buenas noches! ¿Tu nombre? ¡David de Chiclayo! ¡David de Chiclayo! ¡Cuéntanos, David, tu chiste! Ya, te cuento, Fernando, que había un pata que estaba, pues, eh... preocupado porque no tenía dinero porque era cumpleaños de su esposa. Ya. Y todo el estado le daba sorpresa. Ya. Ya. Y otro día se iba a ver a su amigo. De igual manera, estaba Missy Mao. Estaba Missy. Le dice, hermano, tu esposa cuando tú eras enamorado, ¿no? De algún día que alguna vez te ha visto... Porque el pata usaba barba. Ya. Y le dice, este, como no hay plata, lo único que tengo es una, una... Un resto de barba para que te afeites y le haga la sorpresa que tú sabes que... Así que así es. Ella nota que te va a desconocer y sería una sorpresa porque no hay plata, hermano. Ya. Ya. No queda otra. Habíamos dejado la acción. Se afeita mi compadre, Missy Mao. Ya. Y se va a la casa. Doce de la noche, abre la puerta, se va al cuarto. Prende la luz y le encuentra a su esposa dormidita. Ya. Le toca, le toca, le dice, amor. Lo máximo. La excusa se levanta y todo se violenta. Lo mío le dice, arráncate que ya no demora de venir el barbón. Ah, qué bueno. Chiste, amigo, gracias por tu contribución. Acá los chistes exitosos. 7 con 48. Otra llamadita más telefónica. Aló, 251-9422. Aló, tu nombre. Aló, bueno. Aló, buenas. ¿Tu nombre? Exitosa. Aló, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre, amigo? ¿De dónde llamas? Buenas noches, amigo. ¿De dónde llamas? De acá de la Victoria de Chiclayo, de la rica bici. Qué rica bici. Del barrio ahí en Chiclayo. Un abrazo para toda la gente de la Victoria ahí en Chiclayo. Mi barrio. Tu chiste, mi aso. ¿Cómo estás? Te quiero contar un chiste, pues. Te quiero contar un chiste. Mira, en una piscina había un pez. ¡No! Estaba nadando. Un pez, un pez, un pez, un pez, un pez, un pez vago. Ya, un pez vago. Y al momento se acerca otro pez, un pez piraña de la Victoria, de donde vive Fernando. Ya. Ya, entonces agarra y lo queda mirando. Y adivina qué dice. Adivina. ¿Qué? Ya, ahí. Y adivina qué dice. ¿Y? ¿Y? Adivina qué le dice. El pez vago al pez piraña. ¿Qué le dice? Nada, pues. Nada. Está buena, está buena. 7 con 49 minutos. Jaimito, Jaimito. Hablé con la cigüeña para que te trajera un hermanito. Ya pinojó a papá. ¿Viendo tantas mujeres te acuestas con una cigüeña? ¿Qué hace un chino con una capucha? ¿Qué hace? Capuchino. ¿Saben cuál es el ión más famoso? ¿El qué? ¿El ión más famoso? ¿Cuál es el ión más famoso? Ión Lennon. Ya, hoy dice que el jefe... Escucha esta, Jaime. Este, mi compadre... El jefe estaba contando chistes y todos los empleados, pues, estaban... Mi amigo se escucha. El jefe estaba contando chistes y todos los empleados estaban riendo. No, se vacilaban, pues, el jefe, pues, ¿no? Así que había que uno que no se reía, estaba con los brazos cruzados. Y el jefe le pregunta. Oye, ven para acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te ríes? ¿No te hacen gracia mis chistes? No, jefe, lo que pasa es que yo ya estoy en planilla. Ese es para todos los pateros. Siete con cincuenta minutos. Doctor, doctor, anoche no puede dormir absolutamente nada. ¿Intentó contar ovejas como le indiqué? Sí, pero cuando llega a las doscientas mil ya tenía que levantarme. Oye, ¿tú sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los cuatro añitos? Uy, ya debe estar bien lejos. Un señor que llega a su casa quiere ir al servicio. Abre la puerta y se enciende la luz. Cierra la puerta y se apaga la luz. Así sucesivamente. El hombre se lo dice a su mujer pensando que hay fantasmas. Y ella dice que está borracho. Pero va el hombre con la mujer a la puerta y abre. Y efectivamente abre la puerta y enciende la luz. Cierra la puerta y se apaga la luz. La mujer enfadada le grita, si serás imbécil, haz vuestro a mear en la nevera, imbécil. Llamada telefónica. Aló, buenas noches. Exitosa la radio del Perú. Hola. Llamada telefónica. Aló, buenas noches. Sí. Buenas. La radio del Perú. Hola. Buenas noches. Baje el volumen de su radio, por favor. Y usted hable fuerte. Y ahora sí, cuelgue. Fuerte, como hombre. Ya. Buenas noches. Señora, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Ay, ¿sabes qué? Quería felicitar a usted. Usted es solo mágico, en verdad. Gracias, mamía. Yo lo llamé la vez pasada. ¿Por qué no aumentan sus horarios? ¿Están moviendo a aumentar el horario? ¿Y el sueldo todavía? ¿Están moviendo a aumentar el horario? No, solo mágico, en verdad. Y eso reanima bastante a todas las personas que llegamos a trabajar esta hora. Alí de ofa. Sí. ¿Qué pasa? Ojalá Dios quiera que puedan aumentar sus horarios. ¿Cuántos años? Gracias, señor. Su mismo nombre de escritura tiene su sexo. Usted tiene mucha sexo. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias, muy amable. Y deje de estar pidiendo esas cosas. Nada, señora Lina. Muy amable. Gracias, con cariño. Bendiciones para la señora que se acaba de llamar. Siete con cincuenta y dos. Dice que el pata ve Rubén, le dice al doctor, doctor, sí, dígame, señor Rubén, doctor, que sea una muerte rápida, no queremos que sufra. Pero señor Rubén, su suegra está solamente, tiene fiebre, he dicho rápida. Una maestra nueva trata de aplicar sus cursos de psicología. Comienza su clase diciendo, todo aquel que crea que es estúpido que se ponga de pie. Tras unos segundos de silencio, Jaimito se pone de pie. La docente le pregunta a Jaimito, ¿crees ser estúpido? No, señorita, pero me da pena ver que es usted la única que está de pie. Mamá, mamá, cómprame un chicle. Que no, ¿por qué nunca me compres uno? Porque yo quería que fuera doctor idiota, no un vendedor ambulante. Aló. Siete con cincuenta y tres minutos, aló. Vamos, Jaime, aló, buenas noches. Telefónica. Saludos para Toquepala, Edward Guaracha. Gracias, Edward. Aló. 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 Yo estoy llamando para reclamar un padre. Al cabezón, al cabezón, al cabezón, que me está invitando ahí a los llamados compañeros. Fueron de unido, compadre. Fueron de unido, compañero. Ya nos van a invitar ahí a Gago, ya. ¿Y ustedes, desde cuándo es Gago? Ya, ya sé cómo, 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 cómo te llaman, Miguel Moreno. Sí. No, te hago, ¿sí, sí o no? Sí. Claro, sí. A los de ese jugador este, Gago de Renato. Es la última vez, compadre, porque, ¿saben qué? Yo voy a ir y te voy a sacar todo el arma, compadre. Ya, cuñado. La oveja, mamá. Mamá. ¿Puedo ir a una fiesta? No. Se fue. Mamá, ¿cómo hacen las ovejas? Beee. Gracias, mamá. Adiós. Espera, espera, está... Ahí, Corina Jaime, está hablando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, sí? Habla el tío Ronco. ¿Qué tal, su abrido? Dame. Ahí, mamá un solo. Tío, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo está, tío Ronco? ¿Qué hace? ¿Despierto en tres horas? No, Evel, ya justo va a descansar, pero... No dejo de verlo y de escucharlo y felicitarlo, muchachos. Muy bien. Gracias, tío Ronco. Arturito, Fernando. Aquellas épocas en Hola, ¿qué tal? Ahí con Willy Hurtado, Manolo Rojas, con Rosita Cabrera y obviamente con usted a la cabeza, mi querido Ronco. Bueno, bueno, ahí estamos. Gracias, tío. ¿Estás pasando bonito? Gracias, tío Román. Tío, pero cuéntese el chistecito, pues, tío. Uno nomás. No, pero si Miguel lo cuenta todo. Todos los que me escuchen en la radio... Tío, abrazo por usted. Usted sabe que lo hago con mucho respeto, lo invito hace muchos años, desde la otra radio, donde nos votaron. Así que mi respeto para usted y gracias por la llamada y por la palabra. Que sigan los éxitos. Gracias, tío. Igualmente, lo escuchamos, tío, en Caribeña. El Ronco Gámez. Se ha llamado así de un momento a otro. De un momento a otro, en la madrugada estaba, ¿no? Así, la edad. En la madrugada estaba, claro que sí. Este es el presidente de la República. Un extraordinario cómico. Desde Estrafalario cuando salía en blanco y negro, ¿eh? ¿Qué tal? Está Alicia Andrade, emeralda checa, estaba Chino Yufra. ¡Mamá, mamá! Cuando hacía la radionovil. ¡Mamá, mamá! ¡Me mentiste! ¡Mamá, me mentiste! ¿Por qué, hijo mío? Yo no te miento. Tú me dijiste que mi hermano era un angelito. Sí es cierto. No, ¿por qué? Porque lo tiré por la ventana y no voló. ¡Maldito! Oye, dice que habían tres, estaban tres científicos discutiendo sobre los avances, ¿no? Un norteamericano, un cubano y un peruano. Hablaban cuál país estaba más avanzado en la ciencia. El cubano dice, mi país tiene, está mejor. Fíjense que nació un niño sin piernas, se le puso pata de caballo y ahora es el mejor corredor del mundo. Míralo. El norteamericano dice, mi país está mejor. Nació un niño sin brazos, se le puso manos, mecánicas y ahora es el mejor escultor. El peruano dice, ya que mi país está mejor que el de ustedes. Miren, les cuento, nació un niño sin cabeza, consiguieron un coco, se lo pusieron como cabeza y ahora es congresista. Salud para Mamá, ni. Salud para Mamá, ni. 7 con 56 minutos. Tu chiste exitoso, 2, 51, 94, 22, 4, 6, 7, 4, 4, 9, 9. Salud para Rolly, Víctor, Kiwi, Jorge, Barbosa, Jesús, Ronnie, Jordi, más, toda la gente que nos descubre. Gracias, Freddy Rivera. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Saludito para Guillermo Mersal, para Liliana. Verás que también un abrazo bien fuerte, que siempre escuchan los exitosos del humor específicamente. Aló, buenas noches. Aló. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre, por favor? Aló. Dennis. Félix. ¿El gato Félix? ¿El gato Félix? ¿Qué tal? Dennis Paukar. Dennis, Dennis Paukar. Dennis, ¿cómo te va? Llamándole desde Huancayo. Desde Huancayo, saludo a Huancayo, saludo también para la gente de California, de Estados Unidos. Justamente, justamente, hoy día me he hecho la pedicure, me sacaron un buen callo. ¡Huancayo! Fenomenal, fenomenal el programa, felicitaciones. Gracias, amigazo. Ahí se come la rica trucha, ¿no? Ay, 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 cevichito de trucha. El ingenio, el ingenio. Y la pachamanca. La pachamanca. De cuatro carnes. Ay, ay, ay. Claro que sí, amigo. ¿Quieres contar un chistecito? Un chistecito, ahí va un chistecito. Ahí te va, porque no tiene cara de la palica de transformación, ¿eh? No, también, si gusta. ¡Ay, no, no, no! ¡Chiste, chiste! ¡Vamos, saco, chino! ¡Chiste, chiste, 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 chiste. Ya, el chiste, el chiste, ya. Vamos, dale. Dice, papá, papá, ¿qué es lo que tiene mi mamá entre las piernas? Ay, hijito, tiene el paraíso. Y tú, papá, ¿qué tienes entre las piernas? Yo tengo las llaves del paraíso, hijito. Ay, papá, entonces tienes que cambiar de llave porque mi vecino ya sacó el duplicado. Gracias, amigo. Saludos a toda la gente, gracias por escribirnos, gracias. Un abrazo para mi amigo Omar Delso que está en Sintonía y para toda la gente que nos ha escrito en el trime. ¡Nos vamos hasta el día de mañana! Gracias a la gente que está yéndose en estos momentos porque hay mucha gente que está saliendo en ruta, vaya manejando con cuidado, con calma, no sea intolerante. Sabe que toda la gente también quiere llegar a su destino. Pásenla bien, sigan escuchando exitosa la radio del Perú. Mañana estamos acá a las 6 de la tarde en punto. Nos seguiremos acompañando. Ofreciéndole su humor, acompañándolos a todos ustedes Gracias, Roma Team Far Saludos para Jefer Jover Gracias por la simbolía, gracias, chao, chao, chao Están cobrando por los saludos, carajo De la gente del Facebook, gracias amigos, chao